Chulios Cumbia Si habian de perder mis manos y mis ojos Si habian de perder tu amor Mi amor Siento en mi alma un gran dolor Pues en mi vida ya no estas Otra vez solo me quedare Sin tu amor yo me moriré Me moriré si no esta tu amor Si no esta yo me muero por ti Si no estas yo me muero mi amor Echale Mr. Fumbra Chulios Cumbia Si habian de perder mis manos y mis ojos Si habian de perder tu amor Mi amor Siento en mi alma un gran dolor Pues en mi vida ya no estas Otra vez solo me quedare Sin tu amor yo me moriré Me moriré si no esta tu amor Si no esta yo me muero por ti Si no estas yo me muero mi amor Como lo baila El mamotisimo ¡Alex Rosa! ¡Alex Rosa! Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil